Es un gran privilegio nuevamente estar delante de la presencia de nuestro Dios en este lugar y también esta noche compartir con ustedes un mensaje que la verdad de manera personal me ha conmovido. El capítulo 10 de El Deseo a Todas las Gentes habla de un personaje que inicia desde antes de que se diera a conocer incluso su nombre, su familia, su concepción. Y esta noche no quisiera yo hablar de experiencias propias sino de lo que sucede, de lo que pasa en el registro bíblico y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que ayúdenme por favor, esta noche vamos a iniciar este mensaje buscando la presencia de nuestro Dios y a lo largo del mensaje vamos a tener momentos también de oración porque los miércoles es momentos de oración. Así que, ¿me acompañan a orar? Vamos a orar. Señor bendito, hemos de abrir tu palabra esta noche que ella nos pueda indicar, iluminar, inspirar Padre para continuar nuestra vida en este lugar con una misión, un propósito, alabando y glorificando tu santo nombre. Padre, quédate con nosotros Padre, que se pueda sentir tu presencia en estos momentos, en nuestra vida, en nuestros corazones, prendiendo Señor una llama de servicio a tus pies. En el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, Lucas capítulo 1 de los versículos del 5 en adelante nos vamos a situar en esta noche. Así que les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en Lucas capítulo 1. Y aquí se encuentra una de las historias. Me imagino a Lucas yendo a investigar mucho acerca de la vida de Jesús. Y a mí me llama la atención que después de su salutación, de la dedicación que le hace a Teófilo, en esa investigación, Lucas se centra primero en un personaje. Y este personaje es el que vamos a comenzar a ver el día de hoy. En el versículo 5, menciona el lugar donde se comienza a ver esta historia. Hubo en los días de Herodes, dice el versículo 5, rey de Judea, un sacerdote llamado como Zacarías. De la clase de Abía, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y aquí viene el primer versículo que me gustaría que resaltáramos esta noche. Ambos, quienes, Zacarías e Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Les decía hace unos momentos que esta biografía, esta vida que vamos a estudiar el día de hoy, comienza desde mucho antes. Desde antes, cuando padres irreprensibles, padres llenos del temor de Dios, padres que quieren un futuro, pero no sin antes pedir la voluntad de Dios, sujetos a ella. Día y noche, dice la sierva del Señor en el capítulo 10 del Deseo de Todas las Gentes, que ellos oraban y oraban, pedían tener un hijo. Ya eran grandes de edad, grandes, y no había para ellos todavía la esperanza de tener un hijo. Por muchas de las ocasiones, tal vez habían suspirado también y, como decía el compañero hace unos momentos, ¿por qué, Señor? Si nosotros queremos servirte, ¿por qué nosotros no podemos tener una familia? Yo me he dedicado a ti como Zacarías, como sacerdote, las veces que me toca oficiar, yo voy a la iglesia y predico. Nuestra iglesia arma un rol. A mí me avisaron desde principios de enero que este día me tocaba a mí. Me avisaron con mucho tiempo. Y yo me imagino que dos veces al año, dice la sierva del Señor, que Zacarías estaba listo, preparados. Vamos, tenemos que ir a quemar incienso y ir al templo para quemar incienso, para hacer las plegarias ante un pueblo. Era como venir un miércoles aquí a la iglesia. Estar delante de Dios y estar haciendo oración por el pueblo. Estar preparados para eso. Para estar delante de la presencia de Dios, tenías que hacer un proceso de preparación y Zacarías estaba dispuesto a darlo todo con tal de servir al Señor. ¿Pero por qué Dios no contestaba su oración? El deseo de su corazón era tener un hijo con su esposa. De esos encuentros cuando nosotros no tenemos la respuesta, cuando Dios guarda silencio, cuando a la mente humana le comienzan a dar así indicios de que es que será que Dios no me escucha, será que Dios sigue real. Cuando comienzan las dudas a batallar en nuestros corazones y decir, ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a todos sí les sucede? Todos pueden tener hijos, pero yo no. Zacarías había servido fielmente y la biografía más grande y la cual me gustaría que en estos momentos oráramos es para encontrar padres piadosos, para ser padres piadosos, jóvenes. Ustedes todavía que van a iniciar esa vida de matrimonio. Si hay una chica la mejor que puede estar en tu vida, debe ser una chica de oración, una chica piadosa, una chica que junto contigo y también chica, un joven que junto contigo sean como esta, este versículo solamente, justos delante de Dios, irreprensible ante las leyes de él. No lo sueltes, no lo dejen, chicos, chicas, cuando lo encuentren, digan, aquí señor. ¿Por qué? Porque esta cualidad no se encuentra. Tú podrás tener una joven hermosa, un joven guapo, apuesto, bonitas cualidades, pero la mejor cualidad, la cual te puede garantizar un buen matrimonio es esta, es esta. No hay más. Un joven o una joven que tema a Dios y vamos a orar por eso. Vamos a orar porque por esas familias que ante cualquier situación, ante cualquier prueba, ponen a Dios en primer lugar, acompáñenme, vamos a orar. Bendito Padre, cuán difícil es encontrar a alguien que tenga el temor tuyo, pero cuán afortunado es, Señor, saber que tú tienes hijos e hijas en los mejores lugares para poder hacer una familia que honre y glorifique tu santo nombre. Permite, Señor, que estas familias, cuando se formen, puedan ser caracterizadas con este principio básico de tu aprobación. Agradecemos por esas familias que, en primer lugar, ponen tu nombre, tu voluntad, ante su propia voluntad. Gracias por ello. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con la historia de Juan, déjame decirle que cuando Zacarías se presentó ante el templo y estaba ahí, dice el relato bíblico, que estaba delante del altar del incienso, justo enfrente de la cortina que divide del lugar santo al lugar santísimo, ahí estaba quemando el incienso. Y una de las señas que dice la sierva del Señor, que cuando sintió la presencia del ángel del lado derecho, ni siquiera fue del lado izquierdo, del lado derecho, dice, eso no lo tomó él en cuenta, pero eso significaba que cuando el ángel o la presencia de Dios se sentía de este lado, prácticamente era algo bueno, era una bendición. Y Zacarías cuando lo vio, dice la palabra de Dios, que se llenó, se puso, se llenó de temor, le dio miedo. El ángel, por cierto, el ángel Gabriel, que 500 años atrás le había dicho a Daniel acerca de la profecía, que pronto se cumpliría acerca de la venida del Mesías, de los tiempos, fue el mismo, el mismo que se presentó ante Zacarías y comenzó a saludarlo y la saludación que le hizo, prácticamente fue la misma que le dijo también cuando se presentó ante María seis meses después, diciéndole, no temas, si hay algo que el ser humano siempre, de hecho, cada vez que nosotros nos subimos aquí al púrpito, lo que sentimos son nervios, pero también es miedo de decir algo que no es acorde, hay preparación detrás de eso, pero hay miedo, miedo de estar delante de la presencia de Dios, porque sabemos que este es un lugar sagrado y así estaba Zacarías, con miedo en ese momento, sabía que estaba delante de la presencia de Dios, pero delante de la presencia ya de un ángel aquí, cerca, aumentó más su miedo, y las primeras palabras que le dice Gabriel, no temas, no temas, tu esposa va a concebir un hijo, tus oraciones han sido escuchadas y eso es lo que hoy quisiera resaltar también, tus oraciones no creas que se fueron en vano, todo lo que acabamos de orar hace unos momentos aquí en el círculo, la oración que tú hiciste, Dios la escuchó, aunque a veces no la hagamos con fe, no la hagamos con confianza, a veces la hacemos con miedo, pero la hacemos, y Dios aún así la escucha, el ángel le dice a Zacarías, tus oraciones han sido contestadas, vas a tener un hijo, tu esposa concebirá, ese hijo que vas a tener, va a ir delante del Señor, preparar los caminos, se vestirá de piel, comerá langosta, miel, hará muchas cosas, es un mensaje que vaya, si usted lo lee, es un mensaje de, que pretendía el ángel, darlo lo más resumido, que pudo haber sido, de toda la vida, que iba a llevar Juan, le dijo, este va a ser un muchacho, que es más, muchos se gozarán en ti, este hombre va a ser grande, él estaba entusiasmado, Gabriel cuando salió del trono, delante de Dios, salió entusiasmado, cierto, ya van a contestar, la oración de Zacarías, que bueno, cuantos años habían pasado, no sé, pero hace unos momentos, dijeron algo maravilloso también, y eso lo tenía también, dentro del tema, que cuando, las dificultades son mayores, mayor es, la bendición de Dios, cuanto más difícil, sea el problema, el poder de Dios, se manifiesta, así que demos gracias por ello, porque aún en medio, de los problemas, de las circunstancias, de lo que tú dices, que no se puede, porque cuál fue la respuesta, de Zacarías aquí, un hombre de oración, sí, un hombre que había dedicado, su vida a Dios, sí, un hombre que estaba irreprensible, sí, lo dice la palabra de Dios, y yo creo en eso, un hombre que se había, consagrado a él, sí, pero que aún tenía dudas, aún tenía miedo, porque lo humano, déjeme decirle, que lo humano, nosotros lo tenemos arraigado, en nuestros corazones, y por eso a veces, no confiamos en Dios, eso es lo que nos impide, y lo primero, que el ángel nos dice, a nosotros es, no temas, no te estoy diciendo, que no, que no es imposible, sí, para ustedes es imposible, para ustedes sí, claro, muchos años, ahorita la ciencia médica, dice que una mujer, de 40 años, ya pone en riesgo, su embarazo, es un embarazo, de alto riesgo, no es recomendado, vaya, cuántos años tenía Elizabeth, no lo sé, pero de seguro ya bastante, tanto así, que sacarías, en el miedo, en la incredulidad, dijo las palabras, en qué conoceré esto, porque yo soy viejo, y mi mujer, es de edad avanzada, pareciera ser, que cuando, salió el ángel, y vino aquí, y le dijo, Zacarías, vas a tener un hijo, y va a ser grande, y yo animado aquí, y el otro, pareciera ser, que después de la oración, pareciera ser, que le echó, a perder toda la celebración, a Gabriel, y Gabriel, se desinfló, Gabriel dice, yo quería que tú dijeras, sí, bueno, gracias, como lo hizo, como lo hizo María, se acuerdan, que dijo María, y aquí la sierva del Señor, bendita eres, le dijo, bendita eres, pero a veces nosotros, nos perdemos de ese, por nuestra humanidad, de duda, de temor, vamos a orar, Señor bendito, hay un mensaje, detrás de todo, oraciones contestadas, oraciones, que vienen Señor, de lo alto, a responder, al llamado, que tus hijos, hacen en este lugar, muchos venimos con miedo, muchos venimos con temor, con duda, por favor, aparta esa duda, de nosotros, aparta las padres, y que tu palabra, pueda caer, en terreno fértil, en nuestro corazón, y podamos agradecer, Señor, la bendición, de tenerte, delante de nosotros, de estar delante de ti, escuchando tu voz, diciendo, no temas, hoy he decidido, responder tu oración, mi Padre, llena en nuestro corazón, que arda, de tu presencia, en nuestras vidas, para confiar en ti, para aferrarnos, a tu palabra, porque tu palabra, es veraz, es fuerza, es poder, de lo alto, lo suplicamos, en el nombre de Jesús, después que Zacarías, tuvo ese encuentro, con el ángel, dice la palabra, del Señor, y la sierva, que cuando salió, muchos esperaban, las bendiciones, porque cuando salía, el sacerdote, del tabernáculo, de ofrecer la oración, de quemar el incienso, salía, y daba, una bendición especial, a todos afuera, es más, toda la congregación, se reunía, afuera del tabernáculo, y oraba, mientras que el sacerdote, estaba adentro, ofreciendo, esa, esa intercesión, por el pueblo, afuera, estaba todo el pueblo, también orando, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, y esta noche, hemos venido aquí, como congregación, a decirle, Señor, perdónanos, cuando sale, Zacarías, y no puede pronunciar, nada, comenzaron a ver rostros, comenzaron a, ¿qué está pasando? ¿Por qué no habla? Y dice la Sagrada Escritura, que en señas, él mencionó, que no podía hablar, algunos atribuyeron, dijeron, bueno, es que tal vez, tuvo alguna revelación, alguna visión, de parte de Dios, delante de la presencia de él, no sé si eso sucedía, a menudo, pero, el pueblo, lo entendió así, terminó su servicio, su tiempo de, de participación, en ese lugar, Zacarías, y de nueva cuenta, se regresó a su casa, pasado el tiempo, seis meses, ya las cosas, no se podían ocultar, Dios se había obrado, en la vida de Elizabeth, y de Zacarías, se había contestado, a la oración, y es aquí, mis hermanos, donde nosotros podemos, expresar, las palabras que están, en el versículo 37, de este mismo capítulo, versículo 37, es pequeño, pero me gustaría, que tú lo llevaras, grabado en tu mente, si tienes tu Biblia abierta, vamos a leerlo junto, dice lo siguiente, porque nada, hay imposible, para Dios, porque nada, hay imposible, para Dios, esto sucedió, cuando también, le dieron la noticia, a María, pero también, se aplica, en la vida de Juan, y de Zacarías, y de Elizabeth, porque no importa, cómo tú contestes, al deseo, también de Dios, cuando es la voluntad, de Dios, se cumple, querramos, o no querramos, aceptarlo, es la voluntad, de Dios, se cumplieron, pues, el tiempo, y nació, Juan, el Bautista, en esta ocasión, en el versículo, del 57 al 66, nos narra, precisamente, cuando, después del alumbramiento, muchos, se allegaron, nuevamente, a la familia, de Zacarías, y dijeron, cómo, cómo se ha, de llamar, este personaje, y me llama, mucho la atención, porque Juan, dice aquí, la Sagrada Escritura, que no era, un nombre común, en dentro de la familia, de Zacarías, no era, un nombre común, y eso, me da alegría, me da gozo, porque, habemos personas, que no seguimos, la tradición familiar, de que, yo me llamo, Pedro, y mi hijo, se va a llamar Pedro, y el hijo de mi hijo, se llama Pedro, y así, todos Pedro, sino, aquí sucede, algo, particular, y tal vez, en aquel entonces, se acostumbraba, y este se llama, Zacarías, bueno, pues el niño, se debe de llamar, Zacarías también, y Zacarías, hijo de Zacarías, y así, sin embargo, aquí no, y todos se admiraron, porque Juan, si no hay nadie, en el linaje, tuyo, que se llame Juan, ¿por qué Juan? Déjame decirte, tal vez, tu nombre, si lo han elegido, tus padres, pero tú, eres un llamado, de Dios, eres un hijo, de Dios, así que, si tú has nacido, en el nombre, de Dios, como siervo, de Dios, apégate, a ese nombre, ¿saben cuál es el nombre? Hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, ha sido comprado, con su sangre, ha sido lavado, en su sangre, así que, tú llevas aquí, inscrito en la frente, hijo de Dios, no eres nada menos, no eres nada, aparte, y déjame decirte, que ese nombre, es un nombre sin igual, es un nombre, que no tiene precio, es un nombre, que no cualquiera, lo tiene, y si tú lo tienes, apégate al plan de Dios, para Juan, su nombre, representaba mucho, porque había sido seleccionado, no por, sus padres, había sido seleccionado, ¿por quién? por Dios mismo, qué gran privilegio, yo cuando le pregunté, mi nombre, a mi mamá, mamá, ¿por qué me pusieron, Timoteo? ¿no hay ningún Timoteo, en mi familia? ¿tú tuviste un, no? ¿cómo se llamaron, tus abuelitos? Pedro, pues, me hubiesen puesto, Pedro, no, Timoteo, ¿y quién dijo, Timoteo? y ahí, contaría la historia, pero, eso tal vez, para otra ocasión, ¿cómo me hubiese querido, hubiese querido, que mi madre me dijera, te pusimos Timoteo, porque un ángel, del Señor, nos dijo, que te pusiéramos Timoteo, ay, yo me sentiría, ahorita, grandísimo, pero, ¿saben qué? cuando el pastor, me hizo, mi bautismo, en aquel entonces, me dijo, has nacido de nuevo, y entonces, yo me imagino, esa ocasión, porque desde entonces, quedé inscrito, como hijo de Dios, en mi frente, y ahora, es cuando más, me quiero apegar, a lo que dice, ahora la Santa Biblia, para mí también, porque he sido llamado, para algo, y estoy hablando, de mí, pero también estoy hablando, de ti, porque tú has sido llamado, para algo, para un propósito, con un objetivo, con una misión, voz que clama, en el desierto, preparad el camino, del Señor, tú eres, eres un llamado, no eres cualquier, tipo, que solamente conoció, supo de su nombre, en la Biblia, hay otra persona, que también así fue, ¿sí o no? Incluso, dice la Sagrada Escritura, que fue nazareno, también, preparado, apartado, su cabeza, no será, no le pasará navaja, ahí, un chico grande, fortachón, ¿se acuerdan? Pero que tristemente, su historia, no es como la de Juan, no es como la de Juan, chicos, tu nombre, es hijo de Dios, créelo, hermanos, su nombre, es hijo de Dios, apeguémonos, al plan de él, después de que Juan el Bautista, fue creciendo, dice la Sagrada Escritura, si cuenta también, se desplaya, me gustó mucho, el capítulo 10, del deseo de todas las gentes, ¿saben por qué? Porque ahí me cuenta, y me dice, a través de la pluma inspirada, a través del espíritu y profecía, la sierva del Señor cuenta, que los días de Juan, su juventud, como su niñez, fueron meramente, instruidos, a través de un padre piadoso, de una madre piadosa, fueron instruidos, instruidos en el, en fortalecer su carácter, de dominio propio, léanlo, me gustaría que lo leyera, en esta noche, padres, ayudemos a que nuestros niños, tengan ese carácter, de dominio propio, ¿por qué? Juan, con toda la vestimenta, ya llamaba la atención, con su alimentación, de igual manera, pero no tenía una misión, poco, menor, que la que tú tienes, y que yo tengo hoy en día, Juan gozaba, de esa fuerza, de carácter, porque había sido, un hijo consagrado, por padres consagrados, pero también, él debía, de decidir, qué hacer, con su propia vida, y es ahí, donde comienza, a ejercer, ese dominio propio, porque Juan, al igual que todos los muchachos, tenía también debilidades, también tenía, también deseo, de estar con la gente, pero él, sabía, que si estaba, demasiado tiempo, aquí en medio, podía pecar, podía caer, por eso él, se tenía que apartar, por eso él, comprendía, que debía ser diferente, que su misión, era una misión diferente, porque él debía, preparar el camino, del Señor, en su primera venida, saben que nosotros, hemos sido llamados, para preparar, la venida del Señor, su segunda venida, no es diferente, nuestra misión, es igual, solamente, que hay una, a veces, una cierta, diferencia, con nuestro dominio, propio, a veces, se ve amenazado, y lo digo, para mí también, en primer lugar, para mí, a veces, no buscamos, la dirección de Dios, y esta noche, me gustaría hacer, una oración, por eso precisamente, para que nosotros, retomemos, esa misión, que Dios nos ha mandado, a Juan, le daba coraje, le daba, así, se llenaba, ay Señor, por qué, cuando veía, todas las injusticias, que pasaban alrededor, incluso, con la gente, que debería, de estar proclamando, al Mesías, por eso, se atrevió, a decirle, víboras, por eso, se atrevió, porque, en el celo, de su amor, a Dios, y eso, le costó, la vida, declaró, a muchos, su pecado, ciertamente, necesitamos, tener fuerza, fuerza, de voluntad, fuerza, en el poder, de Dios, porque, no todos, a no todos, les caerá bien, esas palabras, muchos, estamos acostumbrados, a estar, tranquilos, dejar, que el tiempo, pase, y no nos damos cuenta, que la hora, del Señor, está, pronto, Juan, entendía, que la misión, de él, era tan solo, preparar, y esta noche, me gustaría, hacer, una oración, más, para que tú, y yo, cumplamos nuestra misión, en esta tierra, si has venido, hasta esta universidad, con una misión, un propósito, que esa misión, y ese propósito, sea, seguir alabando, el nombre de Dios, y preparar el camino, para él, que muchos, sigan, Juan, se pudo atribuir, muchas cosas, a su nombre, incluso, grandeza, dicen, que del Sanedrín, dice la sierva del Señor, que del, del Sanedrín, muchos sacerdotes, venían, incluso, se bautizaban, aceptaban el bautismo, como diciendo, pues voy a aceptar, que soy pecador, bueno, si voy a aceptar, que soy pecador, si soy pecador, ok, bautízame Juan, y listo, pero algunos, lo hacían, con una, simple, sencilla razón, de querer, ganar algo más, sacar algún provecho, de eso, para que su nombre sea, ay, él si, que humilde es, no, yo también, lo voy a seguir, para sacar provecho, de eso, no mis hermanos, Juan el Bautista, nos deja, bien en claro, nuestra misión, nosotros debemos, de ser íntegros, debemos de buscar, la palabra de Dios, y debemos de compartirla, esa es nuestra misión, aquí, la voz, que claman en el desierto, a Elías, se le dijo una vez, comparado, con Elías, porque Elías, también, tuvo la osadía, en el temor de Dios, de enfrentarse al rey, y decirle, rey, estás pecando, estás mal, aunque su vida, dependiera, mucho de Dios, pero con miedo, se atrevió a decir, hoy mis hermanos, estamos a mitad de la semana, y es bonito, ver que, cada vez más, la iglesia se ve, más llena, me decía el pastor, Misael, cada vez más, no es para menos, estamos viviendo, tiempos cruciales, tiempos, en que serán necesarios, que tú y yo, busquemos a Dios, de corazón, ese será, nuestro desafío, nuestro dominio propio, desarrollarlo, en estos últimos días, porque esa es la formación, de carácter, lo que vamos a llevar al cielo, no va a ser la riqueza, no va a ser todo conocimiento, cumple tu propósito, en esta tierra, eres un hijo de Dios, y en eso termina, esta predicación, vamos a orar, pidiendo que el Señor, nos ayude, a retomar nuevamente, nuestra misión, como estudiantes, como familia, como pastores, como lo que tú, tienes y eres, que Dios te pueda ayudar, en esta noche, y puedas salir, de este lugar, confiando, de que Dios, va delante de ti, porque dice, el versículo 37, porque nada, hay, imposible, para Dios, vamos a orar, Señor bendito, nuevamente, te pedimos Padre, para que en nuestra misión, en esta tierra, así como un día, se la diste a Juan, desde su nacimiento, y pasó toda su vida Señor, poniendo incluso, en riesgo, su propia vida, pero dándote, la honra y la gloria a ti, señalando al Cordero, que iba a venir, un día, Padre, ayúdanos, para que nosotros, también seamos, esas voces, en este desierto, de este mundo, en medio, de tanta maldad, de tanta injusticia, de tantos desafíos, porque no, nada, imposible para ti, permite Señor, que los Juanes, de esta etapa, de esta era, puedan levantarse Señor, diciendo, que pronto vienes, pronto vienes, en las nubes, de los cielos, no para hacer, más milagros Señor, sino para, cumplir tu voz, de llevarnos, hacia un lugar, muy especial, que has preparado, para nosotros, danos fuerza Señor, danos confianza, en tu nombre, que toda duda, todo pesar, todo desafío Señor, se vea, minimizado, con tu santa presencia, en nuestras vidas, y que de ahora en adelante, podamos, retomar Señor, nuestras, nuestra misión, en esta tierra, proclamar, tu pronta venida, lo rogamos, y lo suplicamos, en el nombre santo, de Jesús, amén. 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 Gracias.